Arturo Barros La competencia de esta noche de amigos, siempre amigos, se ha traído otro galvano y otro triunfo en la carrera importante que han realizado, no solo en esta región, sino en la proyección que le han dado a Coyay. ¿Qué significa para ustedes la participación y además el triunfo de esta noche en su ciudad? Tal vez signifique de alguna forma un compromiso con ustedes. Hace casi un año y medio que no cantábamos. Yo creo que la mejor distribución, el mejor respeto y gratitud que le puedo brindar es prometerle que de alguna vez, algún día, volverán los lazos para estar con ustedes. Pero ese día no será lejano. No será lejano, estoy seguro. No será lejano, estoy seguro. Es el mar, la barca del amor me llama Yo diría que es muy niño antes de hablar así Lo que yo llamo aprendizaje observacional Y creo que está bien porque el aprendizaje observacional En la época mía, yo nací en Balmaceda Bueno, los niños no tenían acceso a las reuniones, a las tertulias Con los grandes, con los mayores Entonces yo todo eso lo miraba a través de mi casa Era muy modesta, muy modesta Y en el no era ni siquiera, tenía tablones Y entre tablones y tablones había un espacio Y ese espacio yo miraba las visitas Amparado por mi madre Ella salía y yo estaba escondido Pero nunca me ayudaba Me ayudaba y observaba la visita En su mayoría, argentinos Y yo eso todo lo observé Todo lo observé y escuchaba Desde muy niño aprendí Chalamet, milongas, marcelitas por ejemplo A mi corriente y porá Lo escuché desde muy niño Y por qué digo, no es por pretender llamar la atención Cuando decir que antes de hablar Porque después yo aprendí mirando así Y tocaba cuando llegaba a la visita Tocaba en el colecto Y muchas veces me invitaban A lugares que no era muy apto Para niños a tocar Donde me ganaba unas buenas changas Y me decían Arturito toca Arturito canta Y yo quería pronunciar Tengo vergüenza Y apenas balbuceaba Denomenecia Que quería decir tengo vergüenza Y ese sobrenombre me quedó por mucho tiempo Y ese sobrenombre me quedó por mucho tiempo Yo sé bien que tus ojos me quedaron Y de los chilenos Al menos hay dos o tres Que no voy a olvidar jamás En mi memoria Ni mi biografía Y abstenzada Ni tampoco en mis vivencias Por mi entrevista En Chile estaba Don Gilberto Oria El hermano de unos talentos Grandes Que ha tenido Y sen Y que tiene Y sen Segundo Oria Su hermano Un guitarrista fabuloso Y por otro lado Eliseo Ollarzo Que es el padre Delito Ollarzo Unos guitarristas Y improvisadores Don Gilberto Oria Era recordado por siempre Igual que el de Eliseo Ollarzo Ahí lo miré Mucho Y aprendí Aprendí de ellos Harto Enamorado Paz se ha dado el río Paz el río Paz se ha dado el mar Paz se ha dado el río Paz se ha dado el río Paz se ha dado el mar Por amor Solo por Solo por Quererte Amar Quererte Amar Quererte Amar Los lazos Los lazos para mí Tiene En mi memoria En mi casa Muy pequeño yo Y en las noches Con el mechero ahí todavía En esos años Mis viejos Escuchando la radio Y a las No sé Yo creo que Tienen que haber sido Como a las 10 de la noche 12 de la noche Y para cerrar Las transmisiones Mira Y se me viene Se me viene El tiro a la memoria La melodía De mensaje Entonces Para mí Los lazos fueron Ese fue mi primer Encuentro con ellos En ese En ese tiempo 6 años 7 años Yo conocí a los lazos Porque En una reunión familiar Un tío Llegó con un Cassette De los lazos Y Y lo puso Y Desde ese instante Me acuerdo Después de mi tío Se le quedó El cassette En la casa Así que Me empecé a escuchar A los lazos De pequeño De haber tenido Unos 12 años Más o menos Cuando los conocí Yo estaba en Villohiguin Y nos quedamos En un periodo Sin avión Y tenía que viajar A Villohiguin Prácticamente Casi tres veces A la semana Por lo tanto Los ensayos No podía llegar No llegaba los viernes No llegaba un jueves No llegaba un martes Así que Me dio un paso a un lado Y la verdad Que Fueron onerosos Conmigo Y yo lo sentí harto Me dio bastante nostalgia Porque Hay un Hay un Hay un sentimiento Muy lindo En la música Galazo Hay un sentimiento Muy bonito Creado Ejecutado Cantado Llorado Tocado Y eso Se echa de menos Y hoy día Estoy de vuelta Hace un par de meses Y contento Contento En noches primaverales Al reflejo Al reflejo De la luna Dibujando Una laguna Cantaba Mis madrigales Aprendí los quebrachales Pasar la vida Yo tenía que Yo tenía que entusiasmarme Con la guitarra Dado que No sé si mi padre O algún artesano Hizo una guitarra De De Sin madera Muy elegante De palo Porque pasaba como 10 kilos Con clavijas De palo Que me acuerdo que Y con cuerdas de acero Así era terrible A veces me salía Los anglos Desde mí Estudiando Pero no había Otra intención No tenía No había ninguna Otra intención Y me gustaba Y Recuerdo que esas Guitarras por ejemplo Traían Clavijas de madera Y cuando Cuando se desafinaba Echábamos agua caliente Y con eso Se hinchaba la madera Y se mantenía Por bastante tiempo Así que Por un lado Yo tocaba Y mi hermano Me ayudó Con una tetera Anecdótico Y muy lindo Recordar esas cosas Para qué vamos a decir Que estudié Con Santiago Hay que Recordar la infancia La raíz El principio La génesis Y el que olvida eso Mejor que no Que no Que no lo volvule Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco Ha sido Donde pase Mi niñez Y aquí La primera canción De la competencia De esta noche Título de ella Jinete Del amanecer Balada tradicional Que habla De estas tierras lejanas Donde el sol se pierde Y el silencio Murmura Arturo Barros Es su autor Un destacado músico De la ciudad De Coyhaique Fundador del conjunto Los lazos Ganadores en cuatro oportunidades Del festival De la Patagonia Triunfadores en varios Festivales De Puerto Aysén Con igual suerte En Chilenazo El año 80 Y finalista En Viña del Mar No cabe duda Que este conjunto Es el más representativo De la región Habiendo ya Sido declarado Hijo Ilustre De la undécima Región de Aysén Jinete Del amanecer De Arturo Barros Es defendida En la competencia De esta noche Justamente Por los lazos Las manos trizan el cristal Nervioso brindis De un adiós Que hiere lento Gastando tiempo En un rincón Una guitarra Se durmió Enredada En recuerdos Que el lucero Del amor Que fue mi sangre Y mi soñado No volverá Se durmieron Sus ojos Eterno invierno De mi andar Soy De tierras lejanas Donde el sol se pierde Y el silencio habla Soy Sin aparte el viento Y aprendí tu nombre En la voz Del agua Yo creo que En mi infancia Empezó todo Ese clamor Íntimo Intenso Tal vez anónimo Ese clamor De la tierra Y de los hombres Del comportamiento De ser humano Que te exige a ti Pensar Soñar Crear Imaginar Y Admiro La creencia Porque ahora viene Todo Para los niños Le da todos Los juguetes Vienen hecho Si no lo encuentran Ahora son Peor todavía Porque con La computación Está listo La computación Está toda listo El celular Antes teníamos Que buscarnos Sin biblioteca Sin libros No había plata Para esas cosas Además que no llegaban Libros No llegaban Ni diarios Y entonces Todavía Que han de inventarlo Y yo agradezco Ese tiempo De carencias Agradezco Ese tiempo De ausencia De materiales Precario 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 Sí Pero de las precariedades Emerge la imaginación Emerge la fantasía Emerge la belleza Y cuando uno Crea lo propio En base A activos Recursos Los ama más Porque mi creación Ese camión Ese juguete Que hice yo Lo hice yo Era mío Y si alguien Hacía daño Yo lloraba Porque era Mi creación No estoy hablando De mí Eran todos los niños Todos los niños De mi pueblo De Almacena Y por supuesto De toda la región Pero yo estoy hablando Del lugar Del entorno Que yo conocí Del entorno Que yo acaricí Del entorno Que me hizo Que me dio frío Que me dio Que supe lo que es Del viento Que me mandaron a comprar Que yo no podía Contra el viento Que supe lo que era Ir al colegio Con ropa Muy disminuida Pero eso Lleguía a adorarlo Cuando estuve en Santiago Me acordaba De esa infancia Y yo hasta Le echaba de menos Hasta le echaba de menos Tan lejano Donde el día llega Repartiendo Pajarón Donde el día Me acordaba ¡Suscríbete al canal! La tarde viene asomando, con su ropa que deshombra. Solo rompe la quietud, un suave cantar de alondra. Mira, una vez dije una frase que le gustó mucho al presidente del jurado del programa Chile Naso, que ganáramos nosotros por los lazos, con la canción El Sur no queda tan lejos. Y me entrevistaron, bueno, como ganador me entrevistaron mucho, pero había recordado mi infancia, había recordado toda esa dureza, la carencia. Había pasado por un momento con mi familia muy fuerte, mi hermana era enferma. A nosotros nos mataron un hijo. 16 años, me desarmé, se desarmó todo, en realidad. Y de repente volví a la música. Me distraje en otro asunto reñidos con la buena conducta. No sé decirlo de una forma más elegante. Me distraje en cosas absolutamente negativas para la salud, para la vida, para el contacto familiar, para todo. Lo soy honesto en reconocerlo porque en estas cosas no se debe mentir. Porque la verdad flota como un madero en el agua. Siempre flota. Sale la verdad. Lo dije en el cantante. La verdad siempre flota como un madero en el agua. Y me preguntaron después de ganar silenazo que defina la música, pero no con el concepto habitual de diccionario, de enciclopedia o de la enseñanza de educación musical en los colegios. Y yo había sufrido tanto todas estas cosas. Porque nadie se imagina todo lo que he sufrido. Los he simulado, algunos se han burlado de mi dolor incluso. Pero no importa porque de ese dolor yo fabrico belleza. Entonces mi respuesta fue, para mí la música, para no hacer una reunión, una respuesta es decir, lo vea, para mí la música después de haber regresado, después de todas estas turbulencias. Dije, es el cansancio de la angustia. Y Roda Esteban El Carper le fascinó la frase. O sea, me cansé de angustiarme y fabriqué belleza. Y ahí nació, me volví a la cantata, volví a estudiar pianos, volví a participar en festivales. Con los resultados que todos conocen. Pero la música, mi creación es el cansancio de la angustia. Fabricar belleza. Fabricar belleza parida en el dolor es lo más sublime. Ok. Fabricar belleza parida en el dolor es lo más sublime. Y está dormido. Para romper su tristeza y calentar su mirada. Y han sucedido tantas cosas que si las analizo y las quiero separar entre negativo y positivo, yo creo que todas son parte de mi respirar, de mi soñar. Porque el hombre que no es capaz de soñar no tiene existencia. Existir para mí es palpar, vivir, contemplar, reflexionar, meditar. Y hacer de todo esto un surrealismo, un escape inmediato de lo onírico. El sueño inmediato así. Que si tú dices... Mi mamá me decía cuando era chico, aquel que esa figura cae en la luna, me decía que era la Virgen María con el niño en brazos. Y me duró mucho tiempo eso. Un surrealismo puro. Pero me quedé. Y hablaré del frío, de la pampa en blanquecina. Lo mío yo lo definiría como... Folk Doc, o sea... Inspirado en el folklore. Y naturalmente que está en pirana, folcloro. Pues yo tengo estos ritmos todavía que conocí en la infancia. El ritmo de milonga, por ejemplo, lo uso mucho yo. De canción. El ritmo de... Mahagi, de Alope. Y... Y... Bueno... Y se armoniza. Donde exista eso. La fuerza y la ternura. Se armoniza. En un elemento distractivo. Por eso digo Folk Doc. Porque está empeorado en el folklore. Pero aplico... Cuando empecé con los lazos, por supuesto. Aplico todo lo que aprendí en armonía. En contrapunto. Y en mi formación. Uneles un par. No, no. Uneles un par. No. Que permanently sea enرote en maz Examples. Un par. O seas piùs de la áldora. La ciudad de Guadalajara Ahora en marzo voy a cumplir 30 años con los muchachos 23 años, 23 años tenía cuando Arturo ya casi en diciembre del año 92 conversó conmigo Y ya en marzo fue la primera actuación que tuvimos junto con Los Lazos Y ese fue mi inicio oficial, digámoslo así, para ingresar en este conjunto Yo me crecí escuchando al conjunto Los Lazos Yo nací en el año 1970, así que imagínate En ese entonces los long plays eran muy recurrentes en todas las casas de esta ciudad Los long plays de Los Lazos existían en todas las casas Donde existían aquellos tocadiscos de aquellos años Entonces yo ya a los 3, 4 años ya escuchaba Los Lazos Entonces siempre me crecí en el ambiente musical escuchando Y siempre decía quiénes serán, dónde estarán Después escuchaba de sus triunfos en el Festival de Viña En el Festival de la Patagonia Y así fui creando esa idea De tratar de buscar cómo poder conocerlo Y hasta que llegó el momento que Arturo me reclutó el año 91, 92 En el core polifónico En su regreso Arturo a la ciudad de Goyhaique el año 90 Y ahí él estuvo haciendo una especie de visualización de mis actos, mis formas de hacer Y también de mi forma de cantar Entonces el año 93 él se dirigió a mí Y junto con Sergio en aquel entonces me pidieron que integraran a su conjunto Porque imagínate, yo después de haber tenido la ilusión de haber estado en ese conjunto toda la vida Lo pude lograr Es un sueño logrado en realidad Yo tengo una banda que se llama Patagonia Trio En esos años nos invitaron a Chile Chico A tocar allá en una presentación Que no era un festival, que era una muestra de arte y cultura No recuerdo cuál era el motivo Pero era en septiembre De eso me acuerdo yo Entonces, eso tiene que haber sido como el 2015 yo creo más o menos 14, 15 Y ya pues nosotros vamos viajando en la barcasa y todo para Chile Chico Y cachamos que van los lazos al lado Así que ya conversábamos, nos conocíamos y todo Llegamos a Chile Chico Nos invitaron a dormir Y a nosotros nos toca justamente al Patagonia Trio y a los lazos estar juntos Ya, perfecto Nos sentábamos a almorzar, nos sentábamos a cenar Y vamos a hacer las pruebas de sonido Todo perfecto Pero sin más vínculo que el que se hace en estos eventos Que tú te saludas, le toca a ti Y después le toca a otro y eso Pero el día antes No, perdón En la noche cuando nos vamos a presentar Ellos se ponen a ensayar A preparar sus canciones Y estaba la guitarra de Arturo En el case Pero abierta Nosotros tocábamos música electrónica Jazz, blues Entonces las guitarras estaban en el escenario Yo no tenía guitarra Pero la guitarra de Arturo estaba puesta ahí Y estaba abierta Y ellos se pusieron a cantar Cuántas noches lloran Y esa canción yo la encontré maravillosa Y entonces la vuelven a repetir Y yo dije que Si Arturo se enoja Voy a sacar la guitarra Y los voy a acompañar Siendo ellos allá No sé, a 3, 5 metros Y yo dije Ya los voy a acompañar un ratito Que yo tengo unas ideas Que podría ayudar a la canción por último Así como para darle un toque Y claro, ellos se ponen a ensayar Y yo pesco la guitarra a Arturo Arturo no se da cuenta Porque estaba muy concentrado En lo que estaban haciendo Y yo con su guitarra Empiezo a hacerle unos arreglos pequeños ahí Y Víctor levanta la mirada así Y se da cuenta Y después Checho mira Y se dan cuenta Pero no dicen nada Y yo acompaño la canción Con la libertad de que era Simplemente Ellos estaban ensayando Y yo dije Yo quiero aportar con esto Así a ver Yo tocaría Si yo estuviera con ustedes Yo esa canción la tocaría así Como guitarrista Así que le hice mis arreglitos ¡Suscríbete! 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 Y ya pues quedamos en eso Ellos se fueron a actuar Después nos fuimos a actuar nosotros Y íbamos en la barcaza de vuelta Y se me acerca Se me acerca Víctor Y me dice Oye Júbe Nos conocíamos del Del colegio y todo Entonces me dice Oye Nosotros estamos buscando un guitarrista Necesitamos un guitarrista Pero Aún no lo hemos encontrado Pero quiero contarte Que esa noche Cuando estábamos haciendo el ensayo Ahí en el proceso Antes de subir Lo que tú hiciste A todos nos gustó mucho Nos pareció muy Muy bonito Así es que yo Lo vamos a conversar Con los lazos Y cualquier cosa Yo te voy a avisar Más adelante Así es que yo quedé Así como Chuta Después pasamos a dejar Unas cosas ahí En la Donde el Víctor Entonces Chuta Dije yo Ya pues aquí A esperarnos Así que me despido Del Víctor Y yo digo Ya amigo Cualquier cosa Yo voy a estar muy atento Así como diciéndole Ojalá que quieran Por lo tanto Pasaron un par de semanas Y me contactan Me contacta Víctor Y me dice Sabes que lo conversamos Y sí Estamos Queremos Probarte Para ver Como resulta Así es que Comenzamos con esos ensayos En las noches A las 21 horas Todos los sacramentos Día Dice Estos van en la caga Para ser buenos Para ensayar Lunes Marte Viernes 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 Lunes Y vamos Ensayando Y vamos Tocando Así es que ¿Por qué? Porque venían eventos Ya cercanos Y Ahí aprendí Que ellos Ensayaban Siempre Tocando Este recuerdo Cuantas veces dudé Si el lugar tan lejano me iba a quedar Tampoco quiero ser Gaviota que vuela abajo Buscando un nido Lejos del mar Allí te conocí Tu boca madura al viento Le dijo adiós La noche sabe las veces Que el puro ser Le tiro el lazo Tú no me voy a decir que ha sido Y ha sido salido No me voy a decir que son Los quicheros No me voy a decir que son Iyapu No me voy a decir que son Los cuatro puertos Los lazos son los lazos Muéstranme Eso lo dijo Sergio Márquez El otro día en una entrevista Y lo dice siempre Y lo dice siempre Y lo dice en todos los lazos Víctor Macías Porque ellos ven que hay Miren Y con estos talentos No digo que no Además no Toda una escuela Ayer precisamente hablaba Pues está muy enfermo Uno de los chicos Que era mi regalón Y esto De alguna manera José Arturo Chávez Que está muy enfermita Y tuvo un asunto Muy ingrato Con él A raíz de Precisamente de estas cosas Que De imitación Pero como está enfermita Me contacté con él Para oficiarle todo Lo que esté De nuestra mano Con los lazos Y los lazos están de acuerdo Y es muy bonito Lo que sucedió Porque estamos todos Apoyando Porque está muy enfermita Y nuestro deber Es olvidar todo Lo gris Para que florezcan Los tiempos Que ayer fueron Tan prontosos Tan cristalinos Tan limpios Y tan espirituales Eso hay que recuperarlo Porque el que engendra odio No logra nada Yo conocí Después A los lazos Los conocí Por una casualidad Donde Yo estaba en el colegio todavía Estaba en cuarto medio Y Un profesor de música Quedó seleccionado Por una canción En un festival Acá en Coyequi Y le pasó esta canción A los lazos No estaban todos En ese momento Estaban Sergio Marquez Domingo Marquez Y Marco Antonio Rodríguez Y resulta que Marco Antonio Rodríguez Se enfermó En esa oportunidad Y el profesor Me llevó a mí Para yo reemplazarlo Ahí conocí a Sergio Y a Domingo Que eran Uno de los fundadores De los lazos Más adelante Más adelante En nuestra anécdota Conocí al maestro Arturo Barros Se pone roja De dolor Dos luceros Guardados Mis ojos Oh 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Muchas gracias Hasta siempre Pergamino La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días